...con Sebastián Almada, porque él está disfrutando del personaje en Mis Amigos de Siempre, pero también se va con la obra de humor, su obra de humor, llamada Almada en Desconcierto. Se va de gira, a verlo. Fue muy bueno lo que hicieron cuando lo hicieron en Pasada Plaza y ahora esta nueva casa. Ahora en el Belma, con un lugar hermoso como el Belma, con Gustavo Gilbert, con Lorena Navarriña y mis compañeros. Yo digo los nombro siempre porque no es unipersonal, somos tres. Y en un ambiente muy lindo como el Belma para hacer teatro, no solo para el que va a ver, que es hermoso, sino para el que está arriba del escenario. Realmente feliz. ¿Y se dice emocionando, por supuesto? Obviamente, obviamente. Estoy muy contento de hacer Almada en Desconcierto, me voy de gira, me voy a Uruguay, me voy a Estados Unidos con la obra. Sí, la verdad que sí, porque a través de la Embajada del Consulado está declarado de interés cultural el espectáculo y me voy para aquellos pagos en septiembre. Cuando terminen mis amigos de siempre, voy para allá. Que se vayan entrenando entonces la gente que vive afuera, los argentinos y los que no tampoco son uruguayos. El 17 de mayo estoy en Montevideo, abriendo una nueva sala en el Radisson. Y después voy a girar y voy a hacer una gira grande y en septiembre estamos en la costa este de Estados Unidos, no lo puedo creer. Se van. Vamos, vamos todos, vamos todos. Ya tengo el pasaporte al día. Te iba a preguntar, ¿se hiciste la valija? Sí, sí, vamos, vamos todos.